¿Saben qué? Ahora sí, bueno, nosotros el lunes también queremos llorar de mí y que usted también tenga buena música. Que además de disfrutar con nosotros, así que nosotros damos la bienvenida a un cantante con una voz espectacular, realmente. Siéntese y disfrute, porque con nosotros se encuentra Luis Saez. ¡Mis, mis, 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 mis! Bienvenidos, hola, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de lo que nos vas a cantar el día de hoy. Seguro, bueno, mi nombre es Luis Saez, antes que nada soy una artista independiente aquí de Guayaquil. Este tema es un tema que estoy lanzando que se llama Chica Suave, trata de la mujer independiente. Hoy en día está de moda esto y es una emoción que yo apoyo bastante. Es la chica que en realidad no necesita ningún hombre para lucirse, para iluminarse. Entonces es como una oda para esa mujer. Muy chévere, ¿ah? Para que ustedes ven y también la quieran disfrutar. No les quito más tiempo para que ustedes escuchen a Luis Saez. ¡Un aplauso! Esa morena que te pinta con sabor, ella mata con su baile y te quita la razón. Lo que todo el mundo quiere, chica suave. Ella sabe que lo que le conviene es cuando ella te tiene, con esa mirada llama tu atención. Ella te provoca pero te equivoca, ella no va pa' nadie. Se está convirtiendo en toda una adicción, bailar pegadito a su corazón. No es tan fácil conseguirse esa morena, cantarle al son de esta canción. Una joya, verde esmeralda, cuando petañea se roba toda tu calma, pasión. Combinar con el viento, ese color canela que mueve tu lamento. Y mírala, bailar como ella sabe, un paso pa' adelante y eso se pone grave. Suave, chica suave, chica suave, ella sabe que es lo que le conviene cuando ella te tiene, con esa mirada llama tu atención. Ella te provoca pero te equivoca, ella no va pa' nadie. Se está convirtiendo en toda una adicción, bailar pegadito a su corazón. No es tan fácil conseguirse esa morena, cantarle al son de esta canción que suena. Ay, negra linda, dale morena, sigue bailando que la música suena. Este es el ritmo que te envenena, sabor bendito que corre por tu vena. Ay, negra linda, dale morena, sigue bailando que la música suena. El calorcito de esa cadera, que me quita la razón. Un, 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 chica suave. Gracias. Lindo, linda señoras y señores, talento ecuatoriano, sabes que me has tenido el cuerpo brincando, vibrando, chica suave. A ver, no te hago un poquito. Esa morena que te pinta con sabor. Uy, chica, solamente me falta ser morena. Venga, 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 me encanta, felicidades. Gracias. Linda tu música, linda tu guitarra, cheverísima como mueven los dedos. Sí, sí. Oye, nosotros aquí nos caracterizamos por darle la pateadita de la buena suerte a todos los artistas que vienen al Club de la Mañana. Y yo te voy a dar esa patadita. Por favor, encantada. En esa nalguita. A ver. A ver si, a ver, deja ver si que aguanta, deja ver si que aguanta. Rru, se aguanta. Bueno, ahí va. Pateadita bendita de mi tormento, ¿qué haces aquí? Dale para adentro. Gracias, tú, en el túnel. Puedes decir los años que se me dio las calzonarias, pero no. Gracias por la pateadita de la gente. Gracias, mi amor. Seguro que te va a ir viviendo, que te la hacemos con mucho cariño. Gracias.